Desde la década de los 60, cuando empezó el boom turístico, hasta hoy el turismo se sigue presentando como solución económica para salir de la pobreza, por lo que marca gran parte de la gestión política de diversos ayuntamientos de pueblos costeros como el de Chipiona. Situada en la provincia de Cádiz, Chipiona es conocida por poseer el faro más alto de España, por ser la cuna de rocijurado, por su carnaval, su gastronomía, su floricultura, su moscatel y por sus playas, es decir, por ser un destino turístico muy demandado. En época estival, la población pasa de 19.000 habitantes a las frioleras de 160.000 en su pico más alto. Esto debería producir mejoría en la economía local, pero estudios recientes demuestran que la actividad turística no siempre revierte en mayor riqueza para algunos sectores de la clase trabajadora. Para los dueños de algunos negocios hosteleros, supone un gran esfuerzo económico asegurar a un empleado, pues el seguro es un importante gasto por cada trabajador y, debido a la escasez de empleo y a la necesidad de tenerlo, muchos trabajadores se ven obligados a aceptar contratos precarios, es decir, sin seguro o con menos horas aseguradas que las trabajadas, que influirán en su futura pensión, salarios por debajo del mínimo permitido, horas extras sin pagar, jornadas de 12 a 14 horas diarias y sin días de descanso. Soy de Chipiona y tengo 22 años. Estuve trabajando en hostelería 5 años. Soy de Chipiona y tengo 30 años. Estuve trabajando desde que tenía 17 años más o menos. Soy de Chipiona y tengo 26 años. Soy de Chipiona y tengo 30 años. Soy de Chipiona y tengo 26 años. Ahora soy ingeniera y la hostelería era un trabajo eventual de verano para poder pagarme los estudios. Llevé casi 9 años trabajando en hostelería en las temporadas de verano, que era mediados de junio a mediados de septiembre. Yo soy de Chipiona y tengo 31 años. La hostelería fue mi profesión durante los años en los que estuve estudiando, durante unos 7 u 8 años. Trabajaba diariamente unas 12 horas, 11, 12, 13. ¿De 2 de la tarde a 2 de la mañana? Pues más o menos de 10 de la mañana a 5 de la tarde y luego de 8 a cierre de local, que venía a cierre a las 1 o 2 de la mañana. Estoy trabajando entre 12 y 16 horas al día. Trabajaba normalmente entre 10 y 12 horas diarias. ¿Con 4 euros por hora trabajada? Por hora saldría unos 4 euros, entre 4 y 5 euros. El bar en el que más cobraba la hora, creo que 5 euros, si acaso, no llegaba. No, nunca me han pagado las horas de más, ni como extra ni como convencionales. Sí, echaba horas de más, pero no me las pagaban. Cobraba antes horas hechas, pero ya pues nuestro jefe ha decidido quitarme las horas hechas. Las horas hechas no me las pagan, vamos, ni me las pagan ni me las compensan. O sea, que no tengo más días libres, ni más horas libres, nada. No descansaba ningún día. Trabajaba desde que empezaba el verano hasta que acababa y no tenía ningún día libre, de lunes a domingo. Relaciones sociales no tenía ninguna porque estabas todo el día trabajando y te repercutía porque te ponías incluso mala y se te acumulaban las horas de cansancio. Repercute en todos los ámbitos de mi vida. Yo vida social prácticamente no tengo. Las jornadas festivas, que la densidad de trabajo aumenta, entonces ahí, vamos, en estos periodos la vida social es nula, no se tiene, no hay manera de tenerla. Pues si trabajo ocho horas, tengo aseguradas tres. Pero si, por ejemplo, trabajo cinco días a la semana, pues tengo asegurado tres. Nunca tengo asegurado esos tres días. Y teniendo en cuenta que empecé a trabajar con 17 años, tengo 30, pues unos 13 años, ¿no? Tengo trabajado, pues tendré cotizado, no llega a los tres años. Me parece que tenía seis horas y echaba, vamos, ya te digo, doce. Cinco años, creo que he cotizado tres, cuatro, cinco meses. Pues en casi diez años en la hostelería habré cotizado unos tres años. Si he cotizado, no llegaré al año. Cotizado, trabajado, muchos más. Tengo cotizado menos de la mitad de lo que he trabajado, porque normalmente en esos negocios se asegura la media jornada, cuatro horas. Pero sé compañeros que estaban asegurados dos horas y trabajaban diez o doce. Creo que no llega ni al año y medio. Después de haber estado en este tipo de trabajo durante seis, siete años. En el caso de una compañera que la despidieron por estar enferma tres días. Y estaba embarazada y ya la incapacidad, nada. Fue incapacidad temporalmente, creo que le ponía cinco días. Ella se incorporó dos días antes para no hacerle más daño a la empresa o para intentar. Y lo que tenía era ya preparado el contrato para firmarlo. Le pido, perdón. Le pido para firmarlo. Cambiándome en un vectuario, el segundo de cocina, entró queriéndome agrearme. Yo le dije que qué estaba haciendo. Él siguió. Le dije que me dejara en paz salir. Y me dijo, tú sabes que el dueño de esto es mi suegro, ¿no? Pues ten cuidado con lo que dices. Frente a esta situación precarizada de los trabajadores del sector hostelero en España, en otros países europeos este tipo de trabajo está más dignificado. Jóvenes españoles, muchos de ellos con estudios superiores, se ven obligados a emigrar y trabajar en hostelería. En el extranjero cuentan con mejores condiciones laborales y con más oportunidades de encontrar empleo relacionado con sus estudios. Pues soy de Chipiona y actualmente vivo en Dublín desde hace un año y medio. Estudié un grado superior de educación infantil y empecé a estudiar la carrera de psicología. Trabajo de asistente de cocina, pero empecé siendo frío a plato. Era un trabajo eventual que utilizaba o necesitaba para poder pagarme los estudios. Y bueno, en su tiempo pues poder irme a vivir a la ciudad, a Sevilla, para poder estudiar la carrera. Sí, trabajé durante varias temporadas en distintos bares y restaurantes de Chipiona. Estudié en el extranjero porque quería mejorar mi calidad de vida y para ello necesitaba un trabajo digno donde no tuviera que echar jornadas interminables por un sueldo de mierda y encima estar agradecido. Creo que dedicándome a la hostelería esto es algo que me iba a costar trabajo encontrar allí y por eso decidí irme fuera. Estoy en el extranjero porque después de estar prácticamente desde los 14 años sin poder tener ahorros y un sueldo normal, me había obligado a buscarme la vida en el extranjero. Básicamente para tener un sueldo y una vida digna. Pues los cambios que hay con respecto a las condiciones laborales del pueblo, prácticamente todo. Encuentro de salario se duplica, pues solía cobrar unos 4, de 4 a 4 horas y media a la hora trabajando mínimo 10 horas diarias, 6 días a la semana cuando no 7. Y bueno, hubo también alguna época en la que libraba medio día en lugar del día entero. Aquí el sueldo pues son de 11 euros la hora, trabajando 8 horas máximo al día. Las horas extras se pagan, por supuesto, y los días festivos también se pagan. Es decir, los trabajos se pagan el doble y el volumen de trabajo por lo general es menor que el que solía hacer en Chipión. Aquí tengo un contrato de 40 horas semanales, son 8 horas al día. Me pagan 8,21 libras la hora y tengo dos días libres. Además dispongo de 30 días de vacaciones al año que me los puedo repartir como quiera. A día de hoy, las reivindicaciones de este sector en España las lideran las camareras de piso. Mejor conocidas como las Kelly, regresan ahora con más fuerza para denunciar los contratos basura de las empresas multiservicios. Cobran menos de 2 euros por el arreglo de una habitación. Llega el verano y el asunto hostelero vuelve a estar en el aire. Por el pueblo corre murmullo sobre las condiciones de este sector y el futuro de estos trabajadores. Creo que si el consumidor supiera las condiciones de trabajo que tiene el camarero que le está sirviendo, pues incluso sería parte de su responsabilidad no ir a ese sitio, dejar de ir. Pues yo creo que debería estar más vigilado. Eso debería estar más vigilado porque en 9 años que yo me he llevado, casi 10 años en la hostelería, nunca he tenido una inspección de trabajo. En todos los años que he estado en la hostelería, no lo he visto, nunca he visto un inspector, no sé ni cómo es. Pues los trabajadores lo que podríamos hacer sería organizarnos de alguna manera en sindicatos, en asociaciones o en lo que sea, para poder denunciarlo. Y que haya un colectivo, un grupo de personas que no sea algo individual, para poder denunciarlo y que la gente no se atreva, que los dueños de locales no se atrevan a tener a nadie en estas condiciones. El tema es que como hay tan poco trabajo, pues nadie se atreve o nadie protesta ni dice, no, yo estas condiciones no las quiero. Si todo el mundo se negara a pasar por el aro de estas condiciones, yo creo que al final el empresario se vería obligado a cumplir el convenio. Pero claro, si tú rechazas el puesto de trabajo, porque las condiciones no son las legales, va a venir otra persona por detrás que sí que las va a aceptar. Porque por el hecho este, que estamos más necesitados de trabajo y ahí está un poco trabajo. Siempre dice, hay mucho miedo y nadie quiere exigir sus derechos. Yo creo que si todos nos unieramos y todos exigieran sus derechos, pues no debería de haberse bien. Necesitamos que los trabajadores se unan. Creo que podríamos negarnos a trabajar en estas condiciones y a denunciar a todos aquellos que hagan esto con los trojadores. Creo que no es justo y por ello no podemos permitirlo. La única solución que queda es reunirse en sindicatos, crear una masa entre todos ellos, que son muchos, y mediante la unión, pues, forzar al cambio de las condiciones.